Deportes con Nico Pérez Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro analista deportivo porque ya es un analista a esta altura, conoce todas las disciplinas que hay en los Juegos Olímpicos Nico Pérez, bienvenido querido amigo, un placer recibirte este lunes Buen comienzo de semana para ti Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un obrero del deporte y de la comunicación Es muy cierto, un obrero del deporte y de la comunicación El otro día lo estuve viendo, primero estaba acostado y lo sentía de fondo hablar Al mediodía me levanté y ahí te mandé un mensaje porque vi que estabas haciendo tu trabajo perfectamente muy bien Así que un grupo de fans de La Paloma te saluda Y vi que había varios que se conectaban de acá de La Paloma Inclusive alguno ayer me comentaba Le mandaste un mensaje a Nico, estaba viéndolo ayer en el fútbol informal de los domingos Había un seguidor, el amigo Sergio, que le mando un abrazo Bueno, abrazo para Sergio también Hay gente conectada, atenta a lo que pasa en los Juegos Olímpicos con Nico Pérez Que va por Canal 5 todos los días a toda hora Nico está ahí, full time, vive en el canal Tiene la cama en el canal Me traje la cama para acá y bueno, nada, me levanté Estaban todas las teles prendidas 80 monitores Y veía agua y no sabía si estaba en el mar Habían afragado o era la regata de Lola Y bueno, era la regata de Lola Nico está como una especie de gran hermano por este mes Por ahora no ha sido nominado Sigue ahí atentamente y al firme Nico Pérez Así que bueno, lo pueden ver por Canal 5 Y escuchar, fundamentalmente escuchar, porque están todas las imágenes Más que nada, escuchan Verte ven poco Pero bueno, te escuchan Por lo menos te van a escuchar ahí Con todas las actividades deportivas Y hablando de eso ¿Qué es lo más importante de estas horas? ¿Qué está pasando en los Juegos Olímpicos? Bueno, en este momento Lo más importante es que está compitiendo Lola Moreira Está primera en la novena regata La verdad que tremendo En este momento Está compitiendo en la novena regata Son 10 regatas de Ilka 6 Ella tiene, la general está a 21 Tiene que meterse entre las 10 para ir por medallas Difícil, igual que vaya por medallas Pero puede meterse por lo menos en la medal race Por pelear por un diploma olímpico, eso sí Esta regata se largó hace un rato Se suspendió por falta de viento El viento en la marina de Marsella Ha sido un problema, ¿no? La verdad que está soplando poco el hombre Apareció poco estos días Le complicó a DC Unpierre también en 49er De hecho, una de las regatas que iban primero También la cancelan Y después empieza de nuevo Van cuartos también, se la cancelan Y ya la pasaron para el otro día Y bueno, eso lo terminó desmotivando Me parece un poco a los muchachos Porque claro, son horas que te pasás ahí Adentro del agua, el sol Complicado Bueno, ahora está Uruguay-Dinamarca Lola-Dinamarca Cabeza a cabeza El 1-2 Ahora la pasa Parece que la pasa a Dinamarca A Lola-Dinamarca Que es potencia además En vela femenina Y bueno, eso es lo que está pasando ahora Y es la única uruguaya Que estará en escena En la jornada de hoy Ayer, bueno Ayer está Carlos Emiliano Laza Que se fueron los terceros Juegos Olímpicos Para él No llegó a clasificar En salto largo Tenés que meterte entre Los 12 mejores Para ir a la final Por medalla Él clasificó Quedó décimo tercero Por 3 centímetros Él había saltado 7'87 Tenía que saltar 7'90 Para meterse En la En la final Que era entre los 12 mejores Él sabía igual Que tenía que saltar Por arriba de los 8 Y ningún salto Pudo lograr Esa Marca Distancia De 8 metros Y él mismo Fue crítico Con él Le tenía clara Que Que tenía que estar saltando Por arriba de los 8 Un salto Tenía que meter Arriba de los 8 Para Meterse En la final Incluso Se hizo más fácil Entre comillas Porque con 7'91 Se podría haber metido Pero no No le dio en definitiva Y destacar El sábado Que participó Beri Fagundes En el ciclismo Que terminó En el lugar 55 El Bergarense En la prueba de ruta 273 kilómetros Se sintió un poco mal En determinado Momento de la competencia Ganó el Benpool El Belga Se quedó con Con la competencia Había muchos competidores De los mejores Del mundo Y la verdad Que bueno Fue emocionante Al verlo Llegar a la meta Terminar la competencia En años anteriores En dos ocasiones No había terminado No habían terminado Los representantes De Uruguay Esta carrera Sumamente dura Con subidas Bajadas ¿Cuántos kilómetros 273 Claro Tengan en cuenta Que es como Es un montón Y en verano Allá Claro Es como Irse a Montevideo Un poquito más largo Todavía de acá De La Paloma Hasta Montevideo En bicicleta Es largo el trayecto Como tú decías Esa competencia dura Es dura Y sumale a eso Que estás con Los mejores del mundo Claro Sí Totalmente Y muchos de ellos Especialistas Sí, sí, claro En el caso del ganador Recuerdo que Estaba leyendo información El abuelo Fue ciclista El padre fue ciclista Viene una familia De ciclistas Y todos con premios Internacionales Claro Sí, sí, sí Así que bueno Bien de todas formas Lo del Vergarense Que en su pueblo Tienen Una Una gigantografía De él Que Apoyando al olímpico Uruguayo Y me parece que está Está buenísimo Eso que se da También en estos Juegos olímpicos Y de ayer También Algo histórico Novak Djokovic Se consagró Campeón en tenis Tras ganar la final A Carlos Alcaraz 7-6 7-3 El primer set Y 7-6 7-2 El segundo Histórico Novak Djokovic Que se mete En una selecta Lista de tenistas Que han ganado Todos los torneos O sea Los torneos Más importantes Más importantes Del mundo Y los Juegos Olímpicos La medalla De oro Entre ellas Así que Bueno Increíble lo del Servio Con 37 años Le ganó Alcaraz Con 21 De hecho Después dijo Que Carlos Alcaraz Va a ganar Una o más Medallas De oro En Juegos Olímpicos Porque es Muy buen tenista Y claro También eso Se siente En la gancha Físicamente Pero a veces La edad O la falta Física Ante un joven Se suplanta Con la mentalidad Con la experiencia La cabeza Que tuvo ayer Para cerrar el partido Novak Djokovic En momentos claves Eso fue Una de las cosas Más importantes Y no al Ays Que ganó Los 100 metros Que los 100 metros Es la prueba reina De los Juegos Olímpicos El estadounidense En una ajustadísima Final Por Cinco milésimas De segundo 9.79 9.78.4 No al Ays Y 9.789 Kishan Thompson De Jamaica Fue Parejísima La definición De los 100 metros Tuvieron que ver El photo finish Que es La foto Que se toma Cuando cruzan la meta Y por cuánto fue No al Ays Que es un personaje Ha dicho Que quiere batir Los récords De Usain Bolt Dijo Que por qué dicen Que son los mejores Del mundo En los de la NBA No, no Ha ido Contra Contra gente De su propio país Bueno Le dicen El Bocón El Bocón Es un personaje Es un personaje Si lo ve Este Es un personaje Distinguido De estos Juegos Olímpicos Y bueno Simon Bice Que sigue ganando medallas Y que sin dudas Es una de las mejores Atletas De la historia De las mejores gimnastas De la historia Ya tiene 39 39 o 40 medallas Ahora estoy en duda Y hoy Va a participar de nuevo Si, si Es una bestia La verdad Bueno Es increíble Lo de Lo de Simon Bice Y además Tuvimos clásico Eso mismo Nos metemos en el clásico Del fútbol uruguayo Que la gente Está deseosa De hablar Del fútbol uruguayo Un clásico Que le cortó la siesta A todos los uruguayos Porque patearon 11 penales Cada uno Ya había gente Que estaba diciendo Por favor Terminen de patear penales Paren Porque Claro Si, si La gente quería Descansar un poco Y seguían pateando penales Leo Fernández Está pateando penales Todavía Se quedó Si, lo dejó Aguirre Si, si Vení Tomá, entrená un poquito Las cosas del fútbol Que son Cosas increíbles En un partido Que comenzó mejor Peñarol Se pone en ventaja A minuto 33 Con un golazo De Leo Fernández De tiro libre Después en el 80 Gonzalo Petit El juvenil Que tiene un futuro bárbaro Golazo La verdad Que toma buenas decisiones Que es Que cuando entró Peñarol Le metió presión Lo bajaron un par de veces En los defensas Y él siguió metiendo Para adelante Creo que tiene Un gran futuro Nacional Nacional con Petit En el fútbol Y bueno Nacional por ende Por tenerlo A él Creo que lo quiso cuidar Martín Nazarte Y no ponerlo de titular Justamente para Que no sienta Esa presión Del clásico Para no exponerlo Se termina lesionando En el primer tiempo El paraguayo Santander Y entró Y la verdad Que entró Una categoría bárbara Y un golazo Y además Pateó el penal Notable Eso te iba a decir Después el penal Hay que tener Esa responsabilidad No es lo mismo De repente Patear un tiro libre Ayer hablé con un amigo Entrenador De la vieja escuela Y me decía Que De repente un tiro libre Uno lo erra Y bueno Nada Fue un tiro libre Lo erraste Pegó en la barrera Le pegaste arriba Le pegaste mal Quedó en eso Pero un penal Es otra cosa Era lo que me decía Hay una responsabilidad Ahí Muy grande Era lo que No y que él no iba a patear Claro Él fue corriendo A pedirle a Lazarte Que quería el tercero Claro Por eso Y Lazarte entendió Que estaba tan motivado Y dijo Si lo vas a patear El tercero Claro Por eso Porque podría haber dicho Que no también Si si Claro Paso Pero lo vio tan seguro Que dijo bueno Aunque ayer pasara Igual Con la cantidad De penales Que se pateó Iba a patear igual Si Terminó ganando Nacional 8-7 Pero repitieron Dos penales Dos penales Que habían sido Marrados En la primera ronda Uno el de Leo Fernández Que la pateó Arriba Del travesaño Y otro el de Polenta Que se la atajó Washington Aguirre Con la diferencia De cuando repiten Fernández patea Exactamente Igual Pero tan igual Que creo que Pasó dos centímetros Más alto Que la primera Pero no más de eso Pero le erró Al arco Otra vez Y en el caso De Diego Polenta Dijo no Me atajó la primera Tirándosela Al palo izquierdo Del arquero Voy a cambiar De palo Fue lo que hizo Cambió de palo Cambió la forma De arrebatar La forma De poner el pie Y convirtió En Nacional Se quedó Con el campeonato Intermedio Creo que una buena Decisión De capitán De Nacional También Fue el debut De el regreso Y el debut En esta era De Sebastián Coates Que falló Su penal También Dio en el palo Dio en el palo Derecho De Aguirre Pero de todas formas Quiero destacar Que creo que le va a hacer Muy bien a Nacional Sebastián Coates Porque una claridad De salida Del fondo Con pases largos Pases largos No pelotazos largos Que clarificaron El fútbol tricolor Con el ingreso De Coates Y después Tapolenta dijo Que fue una dupla rápida La defensa Cuando estuvieron juntos Un poco por las críticas Que se hacían En lo previo al partido Que podía quedar Una dupla lenta Me dicen por acá Buen día muchachos Es el primer jugador De Carmelo Me dice por acá Gonzalo Sí A la distancia Gonzalo Petites Carmelense El padre jugó Al básquetbol Sí, sí La verdad Una personalidad bárbara El chiquilín Y un juego muy bueno O sea Estás jugando bien Si te podés a pensar Hizo goles En los tres partidos Uno se lo anularon Por posición adelantada Pero los tres partidos Que jugó Hizo goles Si contamos ese Que le anularon Nico Nos vamos a El picadillo Bueno El picadillo Hoy en los Juegos Olímpicos Destacar La semifinal Masculina de fútbol Marruecos España Esto se va a jugar Ahora A las 13 horas Del mediodía Hoy es la presentación También en Argentina De Marcelo Gallardo Como nuevo entrenador De River Plate Eso me parece También destacarlo Y la otra Semifinal De los Juegos Olímpicos En fútbol Masculino Egipto Francia Va a ser A las 16 horas También en la jornada De hoy Así que hay Bastante actividad De los Juegos Olímpicos Y creo que no es Un acontecimiento menor Que Marcelo Gallardo Vuelva a ser El entrenador De River Plate Argentino Es muy cierto Porque va a tener Que ver Directamente Con El futuro De algunos jugadores Como Bocelli Que podría llegar A Peñarol O no En función de Si él lo va a utilizar O no Porque de entrada Pidió un salero De renombre Con experiencia Internacional Bien Bueno Veremos que sucede Con el Uruguayo Entonces Y por el lado Nacional Puede llegar En las próximas horas Se puede confirmar La llegada De Nicolás El Diente López Con 30 años Un delantero Que no lo va a utilizar Jorge Baban El León De México Y que Es probable Que llegue a Nacional Si Está todo encaminado ¿No? Parece ser Si está todo encaminado Inclusive ayer Estaba mirando el clásico Estaba atento Mirando el clásico Lo dijera en la transmisión ¿No? Si, si Hay un tema Número ¿No? Que hay que arreglar Creo que igual Va a renunciar A una plata Muy importante ¿No? Por lo que decían Está Si, lo que pasa Que por el momento El León Quiere que renuncie A más plata Y eso es lo que Todavía No se ha saltado Pero bueno Lo están Lo están negociando Claro Un abrazo Querido Nico Nos reencontramos Si Dios quiere El miércoles Para seguir hablando De deportes Gracias como siempre Buena semana para todos Hasta el miércoles Chau 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 Una nueva mañana En Solari Radio Yo ¡Gracias!